La historia de Borderlands 3 nos llevará a buscar la gran cámara a la vez que nos enfrentamos a los hijos de Pandora, una peligrosa secta liderada por los gemelos Calypso, dos sirenas que no nos pondrán las cosas nada fáciles. Sin caer en spoilers, decir que la historia nos ha resultado de lo más entretenida, con sorprendentes e inesperados giros de guion y unos personajes muy bien escritos y desarrollados que nos regalarán diálogos realmente buenos, ingeniosos y mordaces que no dudan en hacer uso del humor más negro para sacarnos múltiples carcajadas. En lo jugable, nos encontramos ante una secuela que no busca revolucionar la serie, sino ampliar y mejorar su fórmula en todos los sentidos posibles. Así pues, volvemos a disfrutar de un juego de acción en primera persona con un fuerte componente rolero en el que tendremos que cumplir infinidad de misiones, subir de nivel, equipar a nuestros personajes y explorar un mundo donde hay bastantes cosas para hacer. Entre sus mejoras, cabe decir que el gameplay es infinitas veces superior al de sus predecesores, consiguiendo que disparar con nuestras armas sea tremendamente satisfactorio y divertido, algo que tiene muchísimo mérito si tenemos en cuenta que estamos hablando de un juego con un arsenal abrumador. En las más de 50 horas que hemos jugado no nos hemos encontrado dos armas que sean ni parecidas, y todas ellas nos han resultado divertidísimas, con efectos y propiedades que no han dejado de sorprendernos por su originalidad y que aportan mucha vidilla a los enfrentamientos. De hecho, también se han mejorado enormemente las físicas de los enemigos y sus reacciones ante nuestros impactos, un detalle que consigue que sintamos de una forma más creíble la potencia de nuestros disparos. Hablando de enemigos, aquí tenemos que destacar la enorme variedad de rivales que hay, ya que no pararemos de encontrarnos con nuevos tipos de adversarios que nos obligarán a adaptarnos a sus rutinas, peculiaridades y debilidades para abatirlos, lo que también ayuda a mantener los enfrentamientos siempre frescos y divertidos. Por supuesto, el plato fuerte lo tenemos en sus jefes, los mejores de toda la saga y con muchísima diferencia. Otra de las grandes mejoras de esta tercera entrega la tenemos en sus cuatro nuevos personajes jugables. Como suele ser habitual, cada uno de ellos cuenta con una serie de habilidades y características únicas que definen su estilo de juego, aunque se nota que en Gearbox se han esforzado muchísimo en hacer que estas diferencias sean todavía más grandes que antes. Tanto es así, que ahora cada clase podrá optar por tres habilidades distintas, las cuales, a su vez, son personalizables con diversos modificadores que, una vez desbloqueados en los respectivos árboles de talentos, podremos intercambiar siempre que queramos. Continuando con las novedades de esta entrega, decir que ahora la aventura no se desarrolla únicamente en Pandora, y nos llevará a explorar también otros planetas, todos ellos con su propia fauna y ecosistema, garantizando así una diversidad de escenarios nunca antes vista en la serie, por no hablar de lo grandes que son sus mapas y de la gigantesca escala y complejidad de la que hacen gala. Evidentemente, gran parte de lo que os hemos comentado hasta ahora caería en saco roto sin un buen diseño de misiones, algo en lo que Borderlands 3 vuelve a sobresalir. Y no nos referimos únicamente a las obligatorias de la trama principal, sino también a las secundarias, tan interesantes y atractivas como que habría de esperar. En total, llegar hasta el final de la aventura es una tarea que nos llevará entre 30 y 35 horas si vamos al grano y únicamente nos centramos en hacer las misiones obligatorias, una cifra que puede duplicarse fácilmente si pretendemos hacerlo todo. Y esto es sin hablar de sus contenidos de Endgame, donde se suma una segunda vuelta de mayor dificultad para conseguir mejor equipo, la posibilidad de añadir modificadores a la partida en el modo caos, unas arenas de combate muy exigentes, etc. Además, os alegrará saber que la dificultad está genialmente equilibrada independientemente de si jugamos solos o en cooperativo con otros jugadores. De forma similar, la experiencia que conseguiremos también se ha medido cuidadosamente y es perfectamente posible centrarse en la historia principal y mantener el nivel necesario para progresar en ella sin tener que recurrir a farmeos o a la realización de misiones secundarias, permitiéndonos de esta manera marcar nuestro propio ritmo de juego. Gráficamente, se mantiene la línea estética habitual de la serie, con ese estilo de cómic tan particular con el que siempre se ha caracterizado. Aunque debido a esto podría parecer que no se han hecho grandes avances respecto a su segunda parte, lo cierto es que a nivel técnico es un título muchísimo más potente, algo que se nota rápidamente en las texturas, la iluminación, la complejidad de los modelados de los personajes, el tamaño y detalle de los escenarios y las fantásticas animaciones que veremos en todo momento, y todo ello aderezado por un diseño artístico sobresaliente. El sonido tampoco se queda atrás, con una banda sonora muy variada y capaz de ambientar a la perfección todo lo que vemos en pantalla. Los efectos siguen esta misma línea, siendo de muchísima calidad, y su doblaje al español es simplemente impecable. Borderlands 3 es justo lo que esperábamos de él, un más y mejor de manual que pule y eleva a la saga a un nuevo nivel, potenciando las virtudes de sus dos primeras entregas y solucionando los pocos defectos que tenían. Quizá se le podría haber pedido que arriesgase un poco más, pero lo cierto es que la fórmula sigue funcionando de maravilla, y resulta tan divertida como siempre, por lo que pocas pegas le podemos poner a un título que nos lo ha hecho pasar tan bien. Si te gusta la saga, no te lo pienses y lánzate a por él, difícilmente te decepcionará. ¡Suscríbete al rep workouts! ¡Puérate al якóo! ¡Suscríbete al par de flore cada que ya la ame! ¡T стало de outdoor de flore! ¡Tت estáis muy reciba! ¡Thomas da •Fźniejutre no vale! ¡Es pr sour y�is! ¡B� Max! ¡Suscríbete al maravilla para que patates sus abiertas y todo estáis! ¡Nueve a Philharmin! ¡Suscríbete al maravilla para que maten! Sigu salir sana después de la carrera ere ¡Gracias!